Mirá, yo estoy a cargo de la empresa subcontratista de toda la parte metálica de la obra. La empresa contratante mía es Antolín Fernández, de la ciudad de Paraná. Nosotros también somos de Paraná. Y somos a cargo de toda la parte del 98% de la obra. Muy bien, ¿en qué etapas se encuentran ahora? Y ya estamos en la finalización. Se está colocando todo lo que es cielo raso, los cierres frontales y todos los detalles de pintura y todo lo que es el final de obra. ¿Cuál es el valor total que cuesta esta reforma en el techo? Y anda alrededor de los 4 millones y medio de pesos el valor total de obra. Una obra bastante grande. Sí, una obra grande. Llevó algo así como 120 toneladas de acero, 3.800 metros de chapa, bastantes kilos se le pusieron al hospital. ¿Y personal? ¿Cuánto están trabajando en este momento? En este momento, de mi empresa, son 8 personas. Después hay otra empresa que le encarga los cielos rasos, que son 4 personas más. Y de Antolín Fernández, que es mi empresa, hay 6 personas que son los que arman la parte metálica pesada. Se armó allá y vino y se armó todo, se ensambló todo acá. Claro. ¿Cuáles fueron las etapas, digamos, anteriores? ¿Cómo es que comenzaron esta hora? ¿Por dónde empezaron y después por dónde siguieron? Bueno, lo primero que se hizo fue limpiar todo lo que es sacar un poco de árboles, hacer todas las excavaciones de bases. Y se hicieron, se colaron 130 metros cúbicos hormigón a las bases. Es una cantidad bastante importante. Y después se fue formando todo hasta llegar a la concreción del techo. Tuvimos para montar todo una grúa que se trajo de Concordia, de la empresa IME, que estuvo trabajando 5 días acá para hacer el montaje pesado de obra.